Música Auspicia este microagroinformativo Sociedad Rural de Río Cuarto Seminare, miembro de la red integrada NIDERA En Río Cuarto, ruta A005, kilómetro 2 y medio Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a AgroArgentina Estamos transitando una semana muy fría Así que abrigarse mucho al salir de casa Quedate ahí que tenemos actualidad y toda la información sobre las cotizaciones Ya comenzamos con el primer tema del día El Inta Bordenab de Buenos Aires obtuvo una nueva variedad de soja Que tolera la falta de agua denominada Rosana Inta 3.9 STS Según los especialistas, esta variedad de soja se adapta y es recomendada Para siembras de segunda en toda la región pampeana El nuevo cultivo de soja es tolerante al glisofato Y al ataque de las principales enfermedades que afectan al cultivo La variedad ya está disponible para su comercialización Vamos ahora a toda la información sobre el mercado de Hacienda de Liniers En 149 camiones entraron 5.462 vacunos Novillos entre 58 y 74,40 Novillitos entre 64 y 77 pesos Vaquillonas entre 46,10 y 75 Vacas buenas entre 43 y 66,20 Vacas regulares entre 40 y 60 pesos Vacas conserva entre 38 y 48,40 Y toros entre 53 y 65 pesos En el marco de la sexta exposición regional del sur en La Boulaye Se llevará a cabo el próximo sábado en el hangar del Aeroclub de esa ciudad Un encuentro de conservación de suelos del sur La convocatoria es abierta y gratuita Donde participarán Los cuatro consejos regionales de conservación de suelo de la provincia Técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería Y la Universidad Nacional de Río Cuarto Sábado próximo a las 10 de la mañana En la Sociedad Rural de La Boulaye Están todos invitados Continuamos en AgroArgentina con mucha más información Una buena campaña agrícola Depende de la disponibilidad de agua de lluvia En momento y cantidad oportuna Por esta razón Existen técnicas para hacer más eficiente El aprovechamiento de las lluvias José Manuel Cisneros Miembro del Consejo Regional de Conservación de Suelos de Río Cuarto Nos explica cuáles son esas técnicas Que además Tienen el objetivo de cuidar los recursos naturales Y toda la infraestructura de la zona La línea cortando el pendiente es muy simple Perpendicular a la dirección en donde el agua fluye Es decir, cortando la dirección del agua Cuando la dirección del agua tiene varias pendientes Hay que ir al cultivo en curas de nivel Que es nada más que cambiar las líneas de siembra No tiene absolutamente ninguna complicación Ni ningún cambio Ni ningún conflicto con las maquinarias que existen hoy en día El principio básico entonces es Que el agua que cae en un campo No salga Ni hacia el vecino Ni hacia los caminos Ni hacia el blote vecino Tiene que absorberse por completo Una vez que se logra eso Se optimiza otras cosas en el campo Como son El control de las malezas Las dosis de fertilización En estas épocas de excesos hídricos En campos que todos tienen siembra directa Lo que hay que priorizar hoy en día Es el control de los descubrimientos Por eso decimos que Si no se puede hacer En una dirección perpendicular Perfecta al pendiente Por lo menos que se busque una línea Que compense Cortar el viento Y cortar la pendiente Hoy es el día del serialista Así que muy feliz día para todos ellos Y continuamos con la información Sobre el mercado de granos De Rosario y Chicago En el mercado físico de granos de Rosario El trigo cotizó a 185 dólares por tonelada Maíz a 125 dólares Y la soja fábrica a 240 dólares por tonelada El maíz en la rueda de Chicago Cerró a 141 dólares con 33 Con una variación negativa del 1,92% En el caso de la soja Cerró a 316 dólares con 37 Con una variación negativa del 1,26% A continuación la moneda extranjera El dólar para la compra 57 pesos Para la venta 63 El euro para la compra 64 pesos con 20 Para la venta 70 con 20 ¿Estás mejorando tu campo o construyendo tu casa? Por tu compra de materiales M. Donceli te regala un bono verde Equivalente al 10% de la operación Para que lo canjees en árboles Y así cumplas con el programa de buenas prácticas agropecuarias O para que comiences a diseñar tu jardín Y como siempre La más amplia financiación Y todos los medios de pago Visítanos en Ruta Nacional 8, kilómetro 608 O solicita nuestro asesoramiento en mdonceli.com.ar M. Donceli, un amigo de hierro Estamos ahora en esta sección que me encanta Que es donde vemos un poquito de cada uno de ustedes Vamos a ver las imágenes que tenemos para hoy Este video lo mandó Enzo Moleker De la Barranquita Córdoba Acá lo vemos trasladando rollos de pasto Para el consumo de los animales en la sierra Muchísimas gracias por tomarse unos minutitos Y compartir su trabajo con todos nosotros Y llegamos al final de AgroArgentina Nuestro espacio de noticias productivas para el campo Los invito a que visiten nuestra página web www.agroargentina.com Ahí pueden hacer clic en clasificados gratuitos Para comprar o vender maquinaria usada Y como siempre es un placer compartir nuestra información Con todos ustedes Muchísimas gracias por estar ahí Y no te muevas, quédate en la señal de Televiario Televisión A auspicio este microagroinformativo Sociedad Rural de Río Cuarto Seminare, miembro de la red integrada NIDERA En Río Cuarto, ruta 005, kilómetro 2 y medio En Río Cuarto, ruta 005, kilómetro 2 y medio de la red integrada NIDERA En Río Cuarto, ruta 005, kilómetro 2 y medio de la red integrada NIDERA En Río Cuarto, ruta 005, kilómetro 2 y medio de la red integrada NIDERA